Shannick en Fórmula, con Shannick Berman. Hola, ¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos como todos los días de lunes a domingo, muchísimas gracias por seguirnos a través de sus radios, de sus teles, ahora sí que de nuestras redes, muchas gracias, y hoy me acompaña para conducir este programa, Rolando Contreras. ¿Cómo están, mi querido Rolis? Hola, hola, ¿Qué tal, güera? Feliz, contento, aquí estamos ya, prestos puestos y dispuestos. Y bueno, pues, Alfredo Adame nunca deja de sorprenderme, pero de verdad, ¿Sabes lo que es? Nunca, nunca. Ahora dice, todos los delitos que tiene que pagar Laura, Laura Rosso, según él, hace cuenta que él fuera abogado, fiscal, etcétera, y también nos dice que veinte mil dólares mensuales le mandaba su hija a los Estados Unidos. ¿Por qué? Para mantener a la hija contenta o para que se los guardaran, no entiendo. Pero vamos a mejor escuchar, Adame, que esté enterado hasta quién le mandaban el dinero. Vamos a escucharlo. Laura Rosso es prófuga de la justicia. Ahorita ya tiene cinco delitos graves que van de tres hasta dieciséis años de cárcel. Uno es la evasión de impuestos. Ella evadió doce millones de pesos y en los nueve años del dos mil doce al dos mil veintiuno con multas, recargos y actualizaciones ya se le convirtieron casi en cien millones de pesos. Dos tiene la venta de una casa en Tecamachalco que estaba embargada y como garantía ante el SAT. Tres tiene la denuncia penal de parte de este Cristian Suárez, el argentino este vividor que vivió con ella diecisiete años, que no era otra cosa que un padrotillo de quinta. Y en la carpeta, porque nosotros ya vimos la carpeta, está la puñalada que le dio Laura Bozo aquí y que se corrió hacia el hombro porque el cuate se movió. Y todos los pleitos y todo esto. Y es un delito que también va, pues es de cárcel y es delito grave. Y luego viene uno todavía más grave. Todos estos van entre tres y dieciséis años de prisión. Pero luego viene un quinto que es el que yo denuncié. Que es la trata de personas. El muy estúpido al último agarré ya sin recursos ni argumentos ni nada. Me empieza a hacer así lo del p*** chico. Y entonces le dije, pues sí, el p*** lo tengo chico porque se lo dejé retacado en el p*** de tu madre. ¡Ah, caray! Ahí yo no vi en ningún momento que le mandaba veinte mil dólares a su hija mensuales. ¿Tú sí? Pues es que se ha filtrado información referente a eso, Sean. A todos los movimientos que hizo Laura Bozo, entre ellos también que le administraba el dinero, el Suárez, ¿no? El ex... Kelite, marido, doble rodilla, amante, no sé cómo se le llaman. Lo que tampoco entendí es cuando dijo que ella, él la acusa a ella de trata de personas, porque trata de personas hasta donde yo sé, es usar a las personas de esclavas o contra su voluntad y la otra es prostituirlas. Se refiere a lo que sucedió en TV Azteca y también parten en un momento en Televisa, acuérdate que hubo dos empleados en TV Azteca que denunciaron en derechos, en recursos humanos, perdón, el trato que recibían por parte de Laura Bozo que los que de tontejos no los bajaba, ¿no? Así les hablaba a los camarógrafos, así les hablaba a los técnicos y ahí esto entra, ¿no? Eso no es delito y eso no es trata de personas. Trata de personas es un delito muy grave, que es el del cual él acusa Laura Bozo y trata de personas es mantener a alguien privado de su libertad, ya sea para hacer trabajos forzados o para prostituirse. Las tienen obligados, encerrados, drogados, obligados, encadenados. Decirle a alguien bruto no tiene absoluto, no es delito. No, el trato, el trato laboral, ahora sí está penado. Tampoco es delito. Está penado. Bueno, ok. Pero además no tiene nada que ver con la trata de personas. Entonces, bueno, pues ni yo, ni Rolando, por lo visto, entendemos bien por qué la acusó de trata de personas, a menos de que se robara niños o eso sí está. Yo me acuerdo porque yo trabajaba en TV Azteca para ese entonces y hubo esas denuncias en recursos humanos. Sí, pero decir que alguien te habló feo no es delito, uno, y dos, no es trata de personas. Pero mira, Alfredo Adame ya se va a agarrar de donde sea, Shani, que entre más, entre más motivos se encuentre, para él también, pues es más recurso para atacar a Laura Bozo. Bueno, vamos a esperar que nuestra productora nos encuentre, si se puede, a qué se refiere con la trata de personas, alguna declaración de Alfredo Adame. Y también esta declaración que teníamos nosotros en nuestro guión, de que le mandaba 20 mil dólares a su hija, lo cual yo no entendí que si era para que su hija viviera holgadamente o si era para que se los ahorrara. Porque si era para que se los ahorrara, bueno, pues que de ahí 20 mil dólares son 400 mil pesos. Si eran mensuales, imagínate en tres días paga la cuenta del SAT. Y bueno, Rolis, ¿qué pasó con Farina Chaparro, la ex de José Manuel Figueroa? Pues ella acudió a la Fiscalía General de la República porque tenía una cita para hacerle los estudios o la investigación psicológica sobre lo que ella ha denunciado, ¿no? Precisamente en contra de José Manuel Figueroa. Pero vamos a escuchar su reacción, Shalik, y qué es lo que ella explica al respecto de este examen psicológico y cómo va la denuncia. Así es. Fue nada más un examen por parte de los peritos, los psicólogos de aquí, del CAVI, que hacen la evaluación del daño que se lleva por todo este tiempo. Se están tomando, como ya se les había comentado la vez pasada, las pruebas también por parte de la psicóloga, porque yo ya llevo una terapia desde hace ocho meses, que es importante porque yo ahorita no estoy como estaba hace seis meses, fueron bastantes pruebas. Finalmente les voy a decir que las declaraciones falsas son un delito también. Y yo todas las declaraciones que estoy haciendo no se las puedo exhibir a medios las pruebas porque yo invalidaría mi propia denuncia, pero estoy segura que las declaraciones falsas son un delito y se persiguen ya de oficio. Hay muchas incongruencias, incoherencias, en todo este caso que a mí me dan ganas de desmentirla cada rato, pero te digo, son cosas de medios, yo estoy esperando que se me notifique realmente de algo. Bueno, a lo que se refiere es que ella fue definitivamente a la delegación a ver dónde estaba la supuesta demanda que hizo José Manuel Figueroa de extorsión contra ella, pero dice que nunca encontró la supuesta demanda de la cual él ha hablado ante los medios. La que sí habló, fíjate, fue Maricler Hart, esta chica guapísima venezolana, novia de José Manuel Figueroa, y ella acusa de algo muy delicado. Volvemos a la misma acusación de lo de Laura Bosso. Ella en esta declaración, ella dice que le mandaba, o sea, Maricler Hart, que tiene que ver por el amor de Dios, que Farina Chaparro, la ex de su actual novio José Manuel Figueroa, le mandaba videos íntimos a menores de edad, lo cual es un delito por el cual ella es que le implica. Yo digo, ahora sí que pa' que te metes en líos tú, Maricler Hart, ¿verdad? Ahora sí que no es tu batalla pa' pelear, es como ese sector. Que te compras pedos ajenos, es como, si tú y yo estamos quedando en alguien y alguien empieza, no, 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 es que sí puede ir, o sea, ¿cómo? No entendí. Entonces, ella, aunque sea la novia, la esposa, lo que sea de José Manuel Figueroa. Debe de mantenerse al margen, ¿no? Totalmente, que no tiene ya suficientes pedos, vamos a oír. Oye, debería de aprender un poquito de Maribel Guardia, ¿no? Maribel Guardia cuando le hablan de, oye, ¿qué opinas de José Manuel Figueroa y las denuncias? Dice, sesgate, 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 este pedo yo no lo huelo, o sea, no es mío, o sea, bye, bye. Yo no me compro una guerra que no me han invitado, como no hubiera suficientes guerras en la vida. Pero bueno, vamos a oír a Maricler Hart con esta delicadísima conversación. Bueno, vengo yo ahorita a apoyar a Maricler, que viene a, ¿exactamente a qué? A ratificar, vamos a ratificar. ¿La denuncia contra quién? Contra el señor Efraín Estrada. ¿Por violencia a amenazas? Sí, por violencia a la intimidad sexual. Esta es una denuncia que se impuso hace aproximadamente un mes. Gracias a Dios tenemos ya a disposición desde el 6 de junio la Ley Olimpia. Ándale. 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 Eso lo están inventando. Díselo. Nada que ver. No, por eso digo, están juntos. No, bueno, sí. Estaban más personas. Sí, obvio. Yo, pues, vi que estaban más personas. Ella estaba enterada de todo. Sí vi el video y la verdad fue como retumbe, claro que sí, pero no. Estamos juntos, estamos bien. Ella cometió un acto muy, 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 muy terrible en el que mandó videos con contenido sensual, íntimo, ¿ok? A menores de edad. Sí. Y se está investigando y eso se va a llevar a cabo por, ¿cómo se le dice, amor? Por la ley. No, por la ley. Ahí no entra. No, pero por oficio. Por oficio, exacto. Bueno, ya los escuchamos, ¿no? Están contundentes. Ahora va también la lucha contra Efraín Vergara o Estrada, como dijeron ellos, el apellido, en este asunto que ya se volvió un... Oye, Shanique, esto ya es Farina Chaparro, Maricler, Efraín, José Manuel Figueroa y los que siguen, ¿no? Y los que siguen. Y no se vaya, que aún hay más, como hubiera dicho Raúl Velasco, ya volvemos con nuestro programa. Bueno, rápidamente nada más, para aclarar esto de la trata de personas, según me dicen, fue una declaración que dio hace mucho tiempo y es porque, según esto, en Perú, ella hacía trata de personas. Yo nunca había oído esto, pero bueno, esto según Alfredo Adames. ¿Pero qué pasó con Julián Álvarez, mi querido Rolis? Bueno, pues Julián Álvarez se abrió de capa en una entrevista y dice que, pues él al principio cuando vino esta, vamos a decir, esta investigación por parte del FBI de Estados Unidos sobre un supuesto lavado de dinero, vamos a seguir hablando de supuestos, ¿no? Supuesto lavado de dinero, un supuesto prestanombres. Entonces, bueno, pues él del coraje de la raya dijo, pero, pero, ¿quién me denunció? O sea, ¿quién fue o cómo fue? Vamos a escucharlo porque él pedía, ahora sí como decimos prácticamente, pedía pues la cabeza, pedía hacer guerra y decir, no se vale, ¿quién fue, no? Vamos a buscar al que lo denunció en este caso. Vamos a escuchar a Julián Álvarez. Yo no sabía con quién tenía que rematar, con quién iba a remangar, pero te iba a remangar a sí o sí. ¿Por qué buscaba un culpable? ¿Sí sabe? Por supuesto. Yo dije, ¿quién? ¿Por qué? Y ya verá. Contraté un despacho nomás a eso. Y yo me dijo, todo lo que sea afirmativo, con nombre, medio, tan, 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 y todo lo que veas, y redes, con nombre y todo, de dónde son y todo. Ubíquenmelos, por favor, téngamelos ahí en su momento. Yo traía, yo traía, yo traía ganas de guerra. Seguimos hablando de la situación y eso, y eso, bendito Dios, este, vemos, tenemos, somos hombres de mucha fe y, y espero pronto poder tener una resolución favorable. Yo creo que vemos una luz ya en el camino, tan positivo que creo que si no, si hubiera atravesado la pandemia ya estuviéramos libres. Bien. Si hubiera algo realmente, ya nos hubieran acusado, o ya nos hubieran. ¿Y nada? Pepe, nada. Bueno, pues es sincero, ¿no? Dígame. Es sincero y no, porque cuando fue la acusación, hazte de cuenta que a ti y a mí nos acusan de que tenemos un noviazgo. Ok. Nos investigan y ven que no hay tan noviazgo. Nos puede acusar Juan Pérez, ¿eh? Pero si nunca encuentra ninguna prueba de que nos reunimos, que nos besamos, que nada, pues al final esa acusación se cae. Claro que lo de Julián fue muy, muy delicado porque fue una acusación de lavado de dinero de narcos. Entonces él estaba buscando a ver quién lo acusó. Pero según las notas que salieron en el momento en Estados Unidos, que se dieron en Estados Unidos, y nosotros retomamos de ahí, decían que el Departamento de Justicia... Del Tesoro. ...o algún departamento del Tesoro, perdón, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había investigado durante siete años al futbolista, al gran futbolista mexicano que terminó, pues, con muy manchada su carrera. Vive en España, entrena un equipo juvenil de una escuela secundaria. Ahí terminó... Ahí está Rafa Márquez. Imagínate, un futbolista de ese tamaño, que debería de estar dirigiendo la selección nacional, tiene que manejar un equipo de secundaria, de una secundaria de un pueblo, porque cualquier equipo que él maneje, como no lo dejan entrar a Estados Unidos, el equipo no podría entrar. Entonces, aquí lo delicado es no quién lo denunció a Julián, sino que el Departamento de... ¿Qué dijiste? Del Tesoro de Estados Unidos. Del Tesoro de los Estados Unidos. Hizo una investigación, según ellos, que no veo por qué mentirían, de siete años, en los que comprobaron definitivamente, y por eso, años después, porque ya pasaron años de esa acusación, tiene esas cuentas congeladas y sigue él sin poder ir a los Estados Unidos. Claro que en México somos mucho más laxos y aquí a los dos les descongelaron sus cuentas. Bueno, ya está un tanto desbloqueado, ya se puede escuchar su música en diferentes plataformas, ya se puede escuchar en Estados Unidos, ya obtiene regalías por parte de Universal, de la disquera. Lo que sí es que las regalías ahí siguen, y él no las puede cobrar. Vaya. Él no puede entrar a Estados Unidos y sus cuentas de dinero. Todavía no. En Estados Unidos están congeladas. Pues, yo no me acuerdo cuándo fue esto, pero yo creo que ya más de dos, tres años. Sí, pues, yo creo que meses antes de la pandemia, ¿no? ¿Cuánto llevamos de la pandemia? Yo creo que ya llevamos como dos años con el caso de Julián. ¿O más? Y él dijo, en dos meses esto lo aclaran y sigue sin aclararse el departamento. Bueno, el hecho es que fue en el 2017, entonces ya van cuatro años. O sea, todo el merequetengue se dio en el 2017. Imagínate. Qué rápido ha pasado la vida, el mundo y todo. Lo que pasa es que con la pandemia andamos todos turulatos, todos no sabemos en qué tiempo estamos, pero ya cuatro años, fíjate. Cuatro años. Y siguen sus cuentas congéladas y sí de cheques y de dinero en Estados Unidos y él sigue sin poder pisar los Estados Unidos, al igual que Rafa Márquez, que nadie era más amado en México que Rafael Márquez. Y sin embargo, ve, no ha podido resolver eso, porque... Lo que sí se agradece de Julián, yo siempre lo he respetado en ese sentido y lo admiro, que a Pechuga le pone el pecho a las balas y enfrenta cualquier tipo de pregunta y sale y da conferencia y habla abiertamente sin pelos en la lengua y enfrenta, cosa que no tuvimos nunca con Rafa Márquez, ¿no? Así es. Porque la imagen de Rafa Márquez era una imagen para niños. Era impecable. Entonces, él nunca ha querido hablar, porque él juraba que con todo su poder y con todo el amor que los presidentes de la República lo recibían, se lo iban a resolver en dos meses. Pero es que este estudio, según el Departamento del Tesoro, duró siete años. Ellos no nomás hacía a lo bruto, dijeron, ¡Ay, este señor! ¡No! Estaba súper comprobado. Nada más, como te digo, en México y en todos los otros países son más laxos. Pero bueno, pero sí, tienes razón, le pone hecho a las balas, es claro, y eso se le agradece y mucho a Julio. Exacto. Y ojalá y que no siga buscando venganza, que no busque venganza contra, yo no sé quién lo haya delatado. Más bien, es lo que yo siento que pasa con Héctor Parra, que ahí está, que quiere casi casi meter al bote a Sergio Mayer, sin darse cuenta que el verdadero problema no es si Sergio Mayer ayudó o no a tu hija a poner la denuncia contra él. que el verdadero problema es que su hija piensa que fue violada por él sexualmente cuando era menor de edad. Ese es el problema en el que se tiene que enfocar, no en Sergio Mayer y su venganza contra Sergio Mayer. Pero bueno, esa es mi perspectiva, que a veces estamos tan rávidos de culpar a alguien de nuestro coraje, de como dice él, yo quería guerra, que en vez de fijarnos, a ver, ¿qué hice yo, May? No, no, fue culpa de este, de este, de este. Y yo soy el único que nunca tengo la culpa. ¿O no? Todos tenemos la culpa generalmente cuando estamos metidos en problemas. ¿O no? Pero cuando, si alguien te empina y tú no, tú eres inocente y no tienes nada que ver en eso, pues sí da coraje, Shani. O sea, que por culpa de alguien, a ti te ha pasado. A ti te ha pasado con personas, tú lo has platicado aquí en el programa, que te han infundado, que te han dicho cosas que son mentiras. Sin embargo, dices tú que coraje con esa persona porque me está difamando, vaya. Me está metiendo en un problema grave y me está ocasionando un problema muy serio, pero es esa persona, no soy yo. No, no, siempre uno tiene algo que ver. Y a mí no me ha pasado eso. A mí la única vez que a mí Leti Calderón me pegó, yo lo que dije, en general, los que escribimos reportajes no ponemos las cabezas del reportaje. Mi reportaje completo no habla nada de que se va a embarazar de tal señor. Eso nada más está en el encabezado. Nunca dice en el reportaje. Entonces, yo ahí no fui responsable, pero de todas maneras lo decía. Entonces, pues, mi modo no pasa nada, me dieron una cacheta de ella. Pero a mí, que yo haya tenido que ver con la ley, no. Gracias a Dios, gracias a Dios. Así es. Oye, mejor te platico de Aleida Núñez, ¿no? Te platico de Aleida Núñez, que también está en problemas ahora con la pensión de la criatura, que si va a ver a su papá, no va a ver a su papá porque el señor se va a Argentina, se regresa el ex marido, vamos a escucharla. El que se fue fue él, me explico. O sea, nosotros seguimos aquí en la ciudad. Él cambió su vida, cambió su destino, cambió su lugar donde radica. Entonces, finalmente, pues, él se tendría que adaptar a muchas cosas. Sin embargo, pues, yo soy una mujer que siempre trato de ser razonable, que trato de ser conciliadora y de que, bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda las cosas, pero ya son varios meses que tiene que no está. Y, bueno, pues, he tratado de resolver las cosas de la mejor manera. Y ahora sí que he sido mamá y papá en todo momento y en medio también de una crisis como estamos viviendo, porque finalmente sí a nivel mundial. Pero, pues, fíjate que eso no me deja caer. Al contrario, me ha fortalecido, me ha hecho una mejor madre, una mujer persona, un mejor ser humano. Y sí me atrevo a decirlo porque esto también me ha como que impulsado para hacerlo. Bien, pues, ya la escuchamos, ¿no? Está ella luchando también por ser madre y padre y todos estos temas. Pero una, vamos a hablar de estos temas, ¿no? Ahorita regresamos con Inel, pero es una más también que trae broncas con el marido, se divorciaron y todo. Y ahora que él decide regresarse a su país, ella dice, no, pues, ¿cómo no? Pues la criatura y demás. Pero vamos a un corte. El marido, pues, obvio, se regresó al país. Nos vamos a un corte. Ya volvemos. Bueno, este tema que vamos a tocar es muy delicado, pero creo que ocurre muchísimo. Yo creo que debería de estar penado. Como dice Rollis, que él cree que está penado decir groserías. Eso para nada está penado. Pero yo creo que lastimar a los hijos de una persona ajena o a los propios sí debería de estar penado. No nada más sexualmente, sino golpearlos. Y eso tampoco está penado. Qué triste. Hasta cuando ya prácticamente los medio matan. Entonces Federica Quijano nos dice que cuando ella tenía seis años de edad sus papás se divorciaron, su hermano Apio era muy pequeñito, y entonces la mamá primero tenía un amante que a ella la maltrataba, no dice cómo, por lo que la mamá fue y los depositó con el papá, al que no conocían, ni siquiera sabían que estaba casado ni que tenía un hijo, y que la madrastra dañó mucho a Apio, a su hermanito Apio, ambos de caba, y ahora ella es diputada por parte del Partido Verde. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo lo dañó? Yo soy la mayor de tres hermanos. Yo tenía seis años. Mis papás se divorciaron. Obviamente, imagínate, mi mamá se queda sola. A los 30 años yo estaba divorciada con tres hijos. Súper joven. Empezó a salir con un señor maltratada a mi mamá. Me tocó como defenderla una vez, porque claro que salí volando. Pasa el tiempo, mi mamá conoce a una persona, se enamora de esa persona, con la que sigue casada, y ella decide dejar a sus hijos con mi papá. Entonces mi mamá se va, hace su vida. Nos dejó viviendo con mi papá, con el que nunca habíamos vivido. No teníamos ni idea que estaba casado, que teníamos un hermanito nuevo. La novia de mi papá, o la esposa, o quien sea, molestaba mucho al apio diciendo que mi mamá no se había abandonado. Entonces yo, que era karateka en ese momento, llegaba y me agarraba como a golpes a defender a mi hermano. Se agarraba como a la madrastra hasta que la mamá, que los había abandonado con la madrastra, tuvo que recoger al apio y llevárselo para que no medio lo mataran ahí entre la madrastra y el papá. Bueno, una situación que hoy en día se vive mucho con esto de las familias, digamos, distintas. Yo me caso con uno, tengo un hijo con uno, luego me caso con el otro, entonces el otro no quiere. Pues lo que le pasó a la misma Laura Zapata, Roli. Sí, y a cuantos más, ¿no? En fin. Y también hay casos donde los padrastros y las madrastras, se oye muy fuerte la palabra, pero a veces, bueno, siempre, siempre, hasta en las películas y series, ¿no? Los han satanizado. Pero hay que reconocer que hay unos padrastros y madrastras muy buenos, ¿no? Yo conozco a dos. ¿A quién? ¿A Galilea? A tres. Ah, ok. De la Torre, que es su padrastro, pero él lo crió toda la vida y él dice que él tiene dos papás, su papá y su papá padrastro. Biológico y el no biológico. Pero dice que los dos los ama con locura y los dos igual de papás. Luego tengo a Flor Rubio. Flor Rubio ha sido la mejor mamá con Sofía, la hija de Rafa Martínez y de la ex periodista de Noticias. Julieta Lujambio. Y de Julieta Lujambio. Y es una mamá tan increíble que en cuanto la niña pudo y cumplió 15 años se fue a vivir con Flor. Creo que ahora ya no vive con Flor o no sé, pero la niña ama y venera. Y bueno, Galilea Montijo, que no solamente que la veneran los hijos de Fernando Reina, sino también la ex esposa. O sea, no sé cuánto se quieren. Muchísimo. Entonces la verdad es que... Mi admiración, ¿no? Para llegar a una relación así, ¿no? Pero Rolís, como dicen, la excepción es la excepción de la regla. Por algo Hans Christian Andersen y todos estos cuentistas siempre ponían a la madrastra en la Cenicienta, en Blancanieves, en todo, que querían medio matar a las niñas. Porque las mujeres son muy territoriales. Es más fácil ser buen padrastro que ser buena madrastra. Porque, en general, antes, sobre todo, las que se quedaban todo el día con los niños, éramos las mujeres. Es más fácil llegar en la noche un ratito y convivir con tus hijos y los ajenos a tu estatoria con los tuyos, que a veces los quieres ahorcar. Imagínate los ajenos, la verdad. Pero bueno, pues así toca, ¿verdad? Uno no escoge. Algo tendrán que aprender los que les ha tocado así. A mí nunca me tocó esa situación. Pero no debe ser fácil para nadie. No, no, no. Para nada, para nada. Te cuento hablando también de este tipo de relaciones hoy en día, si quieres llamarlas libres, si quieres llamarlas relaciones abiertas. Vámonos con Inel Conde, porque Inel Conde nos escribió una carta de cien hojas, ¿verdad? Entonces, le dio para, le dio por escribir, escribir en las redes y subió mucha información. Yo, ahora sí que te la resumo, Shani, pero, pero mira. A ella, porque salió con, eso sí, muy hablando de Cristo y de Dios y la alma y eso, pero enseñando las nalgotas y mientras diciendo, y vean en Wisconsin, ¿no? A ver, pero, pero, ¿qué fue? Resúmesela. A ver, vamos a resumirse. Oye, pues dice que está muy harta, muy mortificada de que se metan ya tanto en su vida privada, que ella, como todo ser humano, pues tiene errores. Entonces, comete errores, está en constante crecimiento y que gracias a los errores, ella también, pues ha fundamentado su vida y lleva un camino. Después, híjole, como tú dices, y yo siempre estaba en contra de que, pues, no es necesario que metas la palabra Dios tres veces, ¿no? Metió la palabra de Dios, hizo un ejemplo bíblico de que a Dios también lo juzgaron, que Dios fue crucificado y que aún en la cruz, pues lo apedreaban, ¿no? Le gritaban y que, pues ahora sí que el que esté libre de culpa, dijo ella, que aviente zorraje la primera piedra. Esas fueron las palabras para después rematar diciéndoles, pero no se, no se, no se pierdan mi show, que voy a estar en Wisconsin, en Gua, 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 Gui, en Wisconsin, y siempre he confundido esas dos ciudades que están muy cercas, Wisconsin y Milwaukee, ¿no? Milwaukee, que son muy parecidos, para mí me parece la fonética muy parecida, Milwaukee y Wisconsin, y que va a estar ahí, que se va a estar presentando en el show y que muy contenta, muy feliz. El show ya es en inglés, porque ya Ninel ya nos habla en inglés, se escribe en inglés y se va a llamar Survivor, o sea, sobreviviendo o sobreviviente. Agárrate, que se agarre Gloria Gaynor, ¿no? ¿Quién cantaba sobreviviendo? Gloria Gaynor, ¿no? Sí. A ver, nada más explícame, por favor, ya que tú nos resumiste toda esta perorata que se aventó por escrito, mi querida Ninel Conde, ¿por qué, como que ella está dando a entender que ella, al igual que Jesucristo, fue crucificada? O sea, ¿se está igualando a Jesucristo o no? ¿O yo aluciné? No, yo creo que el mensaje, la metáfora, la parábola es de si a Dios juzgaron, si a Cristo juzgaron, si con Cristo hablaron, o sea, ¿qué me espero yo, no? De mí, pues todo mundo habla, todo mundo me juzga, todo mundo me trae, pues ahora sí que en boca, pero pues mi Ninel también, pues no nos da chance, o sea, es una tras otra, entonces, pues, ¿qué le hace? Si tienes una lección y no aprendes, bien dice una frase también bíblica, si ella te quiere ir a lo bíblico, que si tú no aprendes de una lección, la próxima va a ser mayor, y luego mayor, y luego más grande, y luego hasta que aprendas. Y creo que esto también aplica para Ninel, o sea, Ninel de venir de estafadores, de tracaleros, de personas que están en líos, que tiene radar para el trinquetero, marrullero, para el pleitero, mira dónde terminó, o sea, ¿en qué etapa va? O sea, empezó con el poquito, y ahorita terminó con una persona que está prófugo de la justicia, que se quitó el grillete, que le debe a no sé cuántas personas, que le encontraron no sé cuántos movimientos fiscales, y que además, oye, que por cierto, el FBI le encontró como 15 computadoras en el departamento, que eran de él tú, de Larry, que dijo la Ninel, no, pues no las muevan, yo, ahí están las computadoras, y no sé qué, pero me imagino que el FBI se va a meter a esas computadoras, para ver pues qué información, pero mira, al grado de trinquetero de Larry, seguramente las computadoras ya no tienen nada, están limpias, porque él supo, siempre tuvo en su mente, esta cuestión de cómo tracalear, cómo salir, cómo prepararse para el siguiente etapa, entonces, difícilmente creo que vayan a encontrar algo, pero en fin, eso ya pertenece al FBI, Así como tú lo dices, eso pertenece al FBI, pero yo concuerdo contigo, que, y con Ninel, que, que ella se equivoca, y que es de humanos equivocarse, pero todos nos equivocamos, y nos vamos a seguir equivocando, pero concuerdo contigo, que, que desde Aritel, porque no es desde los últimos, desde Aritel, que acuérdate que su propia mamá decía, es que mi hijo, o sea, eh, eh, está mal, no me habla, me maltrata, porque su papá se suicidó enfrente de él, se pegó un tiro, desde que estaba con él, hasta la fecha, tiene mal la antena, pero bueno, cada quien que escoja, y acepte las consecuencias, nosotros nos vamos a un corte, pero ya volvemos. Platícame, Rolís. Bueno, vamos a platicar de otros dos tórtolos, ya muy madurones, ya muy labregones, que es Cintia Clipo con Juan Vidal, que, por fin, pues, andan chocando sus carritos, ya, andan muy contentos, muy felices, están grabando en Perú, se despiden de Perú, vamos a escuchar qué nos dicen los tórtolos. La vida es tan, tan loca, porque Cintia y yo tenemos una amistad de más de 22 años, 23 años, y pasó, eh, nos estamos conociendo ahora a nivel íntimo, algo que no había sucedido, y la verdad que, bueno, sí había sucedido un poco, hace 23 años, pero, pues, yo estaba muy, yo estaba recién llegado a México, ella estaba, creo que en su relación tormentosa con, con alguien más en ese momento, y ahí nos conocimos un poquitito, y de ahí nació una gran amistad. Sí nos, sí nos hemos gustado durante mucho tiempo, eh, hoy estamos viviendo cada quien momentos diferentes en su vida, yo, pues, obviamente, como todos saben, eh, estoy separado, estoy en divorcio de la madre de mi hija, yo tengo ya separado más de, casi tres años, ya yo llevo de separado, eh, de la madre de mi hija. Y en Perú, no sé, sucedió la magia en Lima, y, 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 pues, se da, y estamos saliendo, que hay mucho amor, mucho cariño de por medio, por la gran amistad que tenemos. Bueno, pues, aquí está ya el recalentado, creo que Cinta ya está más lejos del bien y del mal, después de pasar del rey greñero, y de, todos, todos, como, también como tenía radar, Shani, para, para que la tracaleara, ¿no?, para que le dieran vuelta con el monedero, desde aquel tal Rolando, de cubano, y luego vino, eh, Francisco Gatorno, fíjate, repitió cubano, y luego, el, el que le hizo el chamaco, que era el cablero, este bolero, ¿cómo se llamaba? Que trabajó con Juan Osorio, ¿no?, era asistente ahí, no sé, de los cables, le jalaba cables allá, Juan Osorio, pero tenía radar, mi Cintia, ¿no?, para agarrar, pues, tener bronca siempre con las parejas. Pero yo te voy a decir algo, fíjate que yo tengo amigas que nunca tienen pareja, no encuentran, ni no tienen, ni no tienen, ni no tienen pareja, mis respetos, algo maravilloso tiene Cintia Climbo, que sigue atrayendo, ella siempre tiene pareja, ella siempre tiene quien la ame, acuérdense que también, eh, su compañero de prepa, el que era el escultor, digo, luego acaba mal, te voy a decir, ¿por qué? Porque realmente la convivencia con quien tú quieras que mande, es muy dura, es muy... Ah, sí, claro, claro, es complicado, y como seres humanos también somos complicados, ¿no?, hay que aceptarlo también, entonces, se junta lo uno con lo otro, lo que sí creo de Cintia Climbo, que tiene una atracción, una energía sexual, muy fuerte, que no puede vivir, pues, ahora sí, sin dormir calientita, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla, que además está irradiando esta energía sexual para atraer a los hombres, porque es lo que decía Lucía Méndez, hay que ponerte feromonas, porque las feromonas, que es lo que salen automáticamente en la juventud, cuando las dejas de segregarte, las pones, y sigues llamando al hombre, al macho, al varón, y ella, sin perfumes, lo sigue jalando, y mis respetos, ¿me entiendes?, mis respetos... Con su chayoyín, ¿o cómo se llamaba su hollín, o cómo se llamaba su perfume de feromonas, el chayoyín, el su... Una cosa ahí muy alborera, pero bueno, qué bueno que Lucía Méndez aún, pues, le dé el... me imagino que debe de tener su mecánico de cabecera, que le ha de hacer sus ajustes, sus cambios de aceite y demás, ¿no? Bueno, pues, mira, es como muchos hombres que agarran a una señorita, aunque sea la de la limpieza, la desvisten, la visten de guau, y no digo nomás en México, Matt Damon, y bueno, el mismo Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, su esposa, trabajaba vendiendo perfumes... Sí, era demostradora, Gina. Era demostradora. Bueno, B. Jones, o B. Jones, era demostradora en galerías, en Houston, era la que ponía polvitos, y te... a las que te corretean, te acosan, y te dicen, oye, aquí está crema, que embarré, se la que ponga, se la que mire, que cómpreme. Así es, entonces, si una señora se encuentra su mecánico de cabecera, o su greñero de cabecera, o lo que sea, bienvenido. Los hombres lo han hecho toda la vida. Nosotras, que somos muy buenas alumnas, tenemos que aprender y hasta superarlo. Entonces, que él, ella se fue con la señorita, con la afanadora, tú vete con el plomero, con el que te destapó el caño. Bueno, ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia? Exacto. Y hablando de... Pues ahí está Liz Taylor, ¿no? Terminó con el albañil, ¿no? Y con el jardinero, y por así que se echó toda la servidumbre, perdón, el adjetivo, pero... Igual que todos los señores, igual que todos los señores. Bueno, ¿qué nota hay que...? Lo que pasa es que ustedes son más discretas, o sea, sí lo hacen, pero son más discretas, ustedes son más cuidadosas en ese sentido. Y uno es medio güey y, pues, se da cuenta, ¿no? O sea, te incineras fácilmente. Pero ustedes como mujeres, yo conozco muchas parejas que son libres y dices tú, oye, ¿quién se imaginaría que fulanita hacía así asado? Y nadie, o sea, la discreción la ha manejado perfecto, ¿no? Con el maestro de aeróbics, claro. Ah, sí, que sí, que sí no pueden fallar a la clase de zumba, ¿no? Porque si no, el maestro... Sí, lo vemos en todos los gimnasios. A uno los instructores ni lo pelan, Shani. Yo luego les digo a los instructores, oye, yo voy a tener que venir de minifalda. Nunca me pelas, nunca me dices, oye, estás haciendo bien el ejercicio, ni nada. Pero llega una nalgona, o llega una caderona, o una chica, así, con el... Ah, sí, mamacita, ¿en qué te sirvo? Vamos a hacer sentadillas con peso doble, ándale, te hago lagartijas, te dicen. No, y a uno te digo, allá abandonado, no, como apestado. Pero así terminan muchas con el instructor, haciéndoles lagartijas y haciéndoles peso firme con doble cuerpo, ¿no? Con el caballerango, con el chofer... Plomero, albañil, el pone cortinas... Ya les aprendimos a ustedes, ya somos como la luz verde, como la cruz verde, igual que ustedes. Agarramos paredes, vivos, muertos, recogemos lo que caigan. Igual que ustedes. Y hablando precisamente de conquistas, Lorenzo Méndez, que fue abandonado por la Chiquis Rivera, por el fotógrafo Emilio Sánchez, que está muy contenta y lo chupa y lo lame. Pues, ¿por qué no la viste saliendo así? Sí, es bien chupona, tiene una lenguota, y con esa bocota de la Chiquis, no, cállate. Cállate. Los besotes que ha de dar las chupadas, que ha de dar a los... Pero Lorenzo Méndez ya tiene nueva novia. ¿Esa es la Chiquis o es la novia de Lorenzo? No, es la novia. Oye, ¿se parece la garruna parecida? Esa no es la Chiquis. Se parece, Xanique, parece la Chiquis. A él le gustan también así, mira, con mucho, un tiramaisote así. ¿De dónde agarrar? ¿De dónde agarrar? Por si se cae y hace miedo. A él le gustan los muebles grandes, los muebles amplios, amplios. Igualita que la Chiquis, me impresiona. Mira, miren los labios, igual que la Chiquis. Me impresiona. Bueno, pues felicidades, Lorenzo. Pero esta tiene menos dinero que la Chiquis. Y menos fama. Es como cuando el Lupillo se agarró a la chaquirita esta, la chaquirita que se parece a a la chaquira, ¿no? Así es como cuando el Lupillo lo dejó Belinda, pues se agarró una bien parecida que Belinda, pero pues que no la conoce nadie. Exacto. Pero pues bueno, mira, como quiera. Es lo que admiras, tienes pareja. Yo siempre he dicho, yo lo que admiro es que tienen pareja. Es como Sammy, ¿no? Que en paz descanse el finadito. A mí no me sorprendió su muerte ni todo lo que le sucedió. Me sorprendió que tenía pareja y guapa y nalgona. Así es. A mí también eso fue lo que me sorprendió. Oye, pero bueno, antes de irnos, platícanos rápidamente qué pasó con Sergio Mayer. Ah, Sergio Mayer, vamos a escucharlo porque él se defiende de las acusaciones que le hace Daniela. Que dice Daniela que no va a quitar el dedo del renglón para defender a su padre Héctor N. O Héctor Parra. Dani me ha escrito o me manda las cosas que ella escribe, me taggea para que esté ahí al pendiente. El otro día yo le escribí y le dije que estoy a sus órdenes porque tarde o temprano van a salir las cosas. Es lo único que les puedo decir. Y ella definitivamente es una víctima de las circunstancias. Que es una víctima de las circunstancias. Sergio Mayer, nada más que tienes que meter la palabra supuesta víctima. Porque aquí, pues, asegurar algo, que la muchachita es víctima de su padre, pues no. Dijo de Daniela que Daniela defiende a su papá porque ella es víctima de sus circunstancias. Que le tocó ese papá, que ese papá con ella fue buena, pero bueno, pero supuestamente con la pequeñita no fue. Pero dice Sergio que pronto saldrán las cosas a la luz. Yo eso es lo que deseo. Estas cosas deben de hacerse rápido, como pasó lo de Riggs. Porque si no es como una agonía. Ya que digan es culpable, no es culpable, es inocente o no. Según Banucci, el astrólogo, que él va a salir libre. Y que va a haber un acuerdo económico. Según Banucci, el astrólogo. Yo, personalmente, no creo que lleguen a ningún acuerdo. Mira, cómo está de retorcida, no las leyes, porque las leyes, pues, ahí están escritas. Quienes las ejercen y quienes las emplean y quienes las, supuestamente, las aplican. De Riggs se comprobó culpable, violador. ¿No? En potencia porque ya está fichado. ¿Ok? Sin embargo, Justo, que mostró un video, que todo esto que ya sabemos, ella sigue en la cárcel. Ella está refundida. Entonces, te habla de lo torcido que estamos en nuestra institución legal y cómo se manejan las cosas. Que no hay un apoyo, no hay un acercamiento, una empatía con la víctima. Sino que hay que negociar con el victimario. Fíjate, qué triste, Shani. Qué triste y qué absurda y qué burlona y qué triste está nuestro sistema legal en México. Estoy de acuerdo. Gracias a ti que nos hizo el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo. Gracias a todo mi equipo presencial. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.